¿Eres tan vieja o tan joven como te quieras sentir? ¿Eres lo que comes? No es bueno comprar tu comida a menudo en grandes superficies. Hay que hacer un esfuerzo por apoyar los mercados locales. Hacer compras sostenibles que marquen la diferencia. Esta sociedad sería mejor si todos nos cuidásemos un poco. Y hay que cuidar la alimentación para mantenerse joven. La juventud de calidad tiene un precio, pero me lo puedo permitir. En los pequeños comercios te atienden mucho mejor. Y ya no solo es importante lo que te metes en el cuerpo, sino también cómo lo preparas. Si quieres, te paso algunas de mis recetas. Cada día se me dan mejor. No. 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 Eres tan vieja o tan joven como te quieras sentir. Eres lo que comes. Eres lo que comes. Te vas a vivir en rivero, pero o sea. Tenemos uno y los demás. Gracias por ver el video.